El concejal Camilo González se pronunció ante los medios de comunicación luego de que a través de las cadenas de teléfonos móviles fuera acusado de practicar rallies en las vías de la zona rural y deteriorarlas. El texto que dice que tanto esfuerzo que hace la comunidad de la vereda La Payara a Corocito en mantener el dique en buen estado para que la irresponsabilidad del concejal Camilo González se realice un rally con sus amistades dejando esta vía en muy mal estado, así como piden el acercamiento del corporado a dichas veredas con el fin de hacerle mantenimiento a la vía que fue supuestamente deteriorada. Situación que llevó a que el corporado presentara una queja ante la fiscalía. Yo efectivamente fui a realizar unas sesiones fotográficas porque estoy gestionando una draga nueva para nuestro municipio en donde nos vamos a beneficiar todos los araucanos. El trabajo que se realiza en las zonas apartadas busca brindar nuevas oportunidades de vida a esta población, dijo el corporado, por lo que enfatizó que no se disminuirá el esfuerzo para seguir avanzando en este estilo de proyectos que vienen adelantando en estas zonas. Lo más terrible es que los mensajes los hacen personas que no tienen conocimiento del tema, porque si fuera una persona que tiene conocimiento del tema se da cuenta que el terraplén de Corosito en adelante está en muy buenas condiciones. Es un terraplén que se realzó gracias a unos recursos que consiguieron en Colombia humanitaria que se ejecutaron cuando Macario estaba de alcalde. Estos terraplénes también. Y yo estaba y fui hasta la finca La Perra, que se llama, y me recorrí todo el dique. En ese recorrido me acompañó el presidente de Barrancones, el señor Lino, el presidente Corosito estuvo conmigo, el señor Alfredo Andrés. Él estuvo con nosotros y estuvimos conociendo antemano la información. Lo que pasa es que, como decía mi padre, al buen árbol, el árbol que da frutos es el que le tiran piedras. Pero no, yo voy a seguir trabajando, yo tengo mi conciencia tranquila y le puedo decir a los araucanos y a las personas que me conocen que en realidad no estamos haciendo ese tipo de actos. Denominó el hecho como una persecución política y de montaje y de mensajes intimidatorios por la forma como se vienen utilizando y que ponen en riesgo la integridad física, pues muchos de estos textos han sido modificados y acomodados para utilizar frases beligerantes. Bueno, yo le diría a las personas que han estado divulgando esta información, de que es necesario que pregunten, que se documenten. No es posible que alguien se treva a hacer esas acusaciones perjudicando y sobre todo dañando el buen nombre de cualquier persona. No en el caso mío, sino de cualquier persona, porque desafortunadamente así es que se destruye el buen nombre o las cosas buenas que ha venido haciendo una persona. Yo a ustedes, los medios de comunicación, les he mostrado, a ustedes aquí les presenté pruebas, tengo pruebas fotográficas, tengo pruebas documentales, tengo pruebas donde puedo demostrar que en ningún momento he ido a divertirme, como lo dice este mensaje que han sacado en el PIN. CNS Noticias, Arauca, está informada. учilo,149-159-149-159-159-159- resign Nastoria.